Con el inicio de este 2018 comenzará también la repavimentación de la avenida CTM hasta la carretera federal luego de que esta arteria se encuentre muy deteriorada y se esté convirtiendo en una opción comercial en la ciudad explicó en la entrevista William Corrado, director general de infraestructura, desarrollo urbano y medio ambiente del gobierno actual Regresando de vacaciones debemos comenzar la repavimentación de la avenida CTM del tramo de la 10 hasta la carretera federal esa está un poco deteriorada, sabemos que el concreto que se empleó no fue de las mismas características que el de la constituyente si el de la 30 y por eso necesitamos ahorita ya ponerle una arreglada a esa avenida pero lo vamos a hacer iniciando el próximo año Recuerdo que durante este 2017 se cumplieron todas las obras consideradas dentro del programa operativo anual de obras públicas POA pero que en el 2018 el centro de la ciudad será prioridad 2018 la instrucción de la presidenta municipal es darle prioridad a la repavimentación del centro de la ciudad vamos, está muy deteriorado, guariciones y banquetas del centro de la ciudad también repavimentar tenemos, todavía nos quedan tramos de la Lilis ya terminamos el tramo de la CTM a la Colosio vamos ahora a programar para el próximo año desde la Colosio hasta la Nea Universidad y desde la Avenida Constituyentes hasta la Juárez con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivisión Lourdes Mata